¡Explauso! ¡Que la traigan, que la traigan cuando vía! ¡Se puede pedir fiados! ¡Y después se pueden sacar fotos! ¡Toma, qué buena idea! ¡Ahí está, mira! El mes de la lucha contra el cáncer de mamá a tomar en cuenta, mujeres, háganselo! ¡Y el chiquillo! ¡Es un aplauso! ¡Muy bien! ¿Te ha visto cuando te traen embarcar a Chayana a hacer los recitales? ¡Es paquitón en Chayana! ¡Sí, bueno! ¿Tú crees que las chiquillas se fijan en ese parte? ¡Oh! ¡Me tienes sacado el escáner! ¡Bueno, ya lo vieron! ¡Aquí está el maestro Juan Andrés Alpate! ¡Bravo! ¡Mis de profesión, Camila Andrade! ¡Y oficio! ¡En esa esquina cayéndose, ese sillón, May Santa María! ¡Muy chica! ¡Corre la mano acá! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Ay, ay, ay! ¿Te vas a tener ahí? Voy a aprovechar para agradecer mi vestido ¡No, graba la carne a la parrilla! ¡Qué pasaste! ¡Estás muy guapa, May! ¡Y tengo la impresión de que ayer fue una buena noche! ¡Mira mi pelo! ¡Ahí está! ¡Sí! De verdad, no me equivoca. Oigan, nuestro querido compañero que ahora voy a presentar ha sido protagonista en las redes sociales estas últimas 24 horas. ¿No se pueden mostrar algo de lo que está pasando con él en las redes sociales? ¡Ay! ¡Viva! ¡Viva! Uno de los memes que han dado vueltas... Agradecemos a los creativos de internet, que son mejores que los cerebros de la televisión. ¡Ojo ahí! ¿Y hay otro más, no? ¿Hay otro más? ¿Si no me equivoco? ¿Qué hice? Dice... ¿Qué pasó con Matías Vega? ¡No! ¡Qué feo eso! Oye, pero ahí hay un espacio! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Fue speak, Valón Gustamante! ¡Amenaza todo lo departamento de noticias! ¡Malditos ratas! ¡Incombustirle! Pero es que las ratas de los departamentos de noticias son ellos, que están molestos con esta sección. Oigan, y una amiga de la casa que se repite el plato la última vez que vino. ¿Lo disfrutamos tanto? ¿Ah si? Sí, yo sigo disfrutando. Marisol. ¿Por qué ser? ¿En serio? Sí. De hecho con el maestro nos juntamos a mirar ese capítulo. Hice un derby. Un aplauso para... ¡Andy Alvarado! Angi, no sé a lo que te refieres tú, pero yo me alegré que vengas de nuevo. No, yo pasé increíble. Por eso estoy aquí. Mañana también quiero venir, así que... Buenas tardes, saludos, saludos. Oye, por supuesto le hicimos la pregunta a rigor en la pauta y es si estás apoyando. Angi, ahí está la cámara 32 para que le cuentes al país. Sí, aún sigo apoyando. Cuatro meses. ¿Y hace cuánto que no lo ves? Hace dos meses y medio. Lo que la gente no sabe es que el polo está en China. La pregunta, chico, es ¿por qué le brilla tanto el pelo? Si no lo ve hace dos meses. Una pregunta. Le hablamos mucho por cámara. ¿Sabes que no hay nada mejor que el sexo telefónico? ¿Cuánto sabes? A nadie le falta su chino tuerto. Ubícate, por favor. Oye, espérate. Yo te quiero decir que me encanta porque no es que... ¿Lo conoces? No, no. No es que relación de lejos... ¿Lo conoces también? No, me refiero que me encanta porque es amor. Si tú lo estás esperando, que yo creo que lo estás esperando, ¿no es cierto? Obvio. Yo creo que él también lo hace. Es amor puro. De verdad, concho, que yo no podría tener una relación distancia. Nada más... Amás meterse con una mujer en China, es raro de ser realizo porque lo tienen así, no lo tienen así, no lo tienen así. Oye, pero si no lo ve hace dos meses y medio y yo... La gran pregunta, Angie. Tú apenas lo veas y al momento de intimar con él. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? ¿Diez minutos? ¡Dos minutos! En el aeropuerto. En el aeropuerto. Ya, vamos a comenzar. Cami, igual te pediría un poquito de prudencia con ese escote porque después noquear al maestro. No, 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 no. No, 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 no. Ok, comenzamos con Conspiración Salfate. Maestro, el día de hoy, un tema realmente insólito, inédito. ¿Sabían ustedes? Algunos no lo creerán, pero tengo acá las pruebas. A ver. De que Mario Moro fue asesinado. Weón, en serio. Yo lo veía y no lo podía creer. Maestro, la prensa fue o la radio tal vez, si lo sabíamos hace muchos años. ¿Ustedes sabían, aquí este dato nuevo, que probablemente fue asesinada por el clan de los Kennedy? ¡No, no, no, no! Lo mismo de la avenida. Claro. Hoy día, Conspiración Salfate con Déjà Vu se juntan para darle un nuevo aire, una nueva versión a este tema, weón, que lo queremos tanto, weón, que lo hemos querido subrayar. Bueno, y es lo que se dice, que en realidad, ¿cuál fue el real culpable de esta mujer? Norma Jane, nombre verdadero, tremenda, pobreza. Norma se llamaba. Sufriendo a Norma Jane. Ahogó Robert Kennedy, el hermano JFK, a Marilyn Monroe, con una almohada, siendo que antes lo había intentado, con su miembro en la boca, trató de hogarla con el patón. Ya, 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 así que iba tocando en la campaña. Pero más respeto por el chico que la invitada que tenemos hoy día. Entonces vamos a hablar del hombre que, según las últimas investigaciones, porque, aunque todos nos lo conocen, crean, no solo esta mujer murió, sino que, todo por el sindical que fue asesinada. Todo le echaron la culpa a JFK por los problemas amorosos que estuvo involucrado con él. Una vez que asesinan al presidente, también le citaban matar a esta mujer por todos los secretos de Estado que ella, él le hubiera informado a esta tremenda diva de cine de todos los tiempos. Guapo, ella es otro nivel. Sin embargo, la última teoría aparece al montar que Robert Kennedy, el último de siete hijos, fue el verdadero culpable. Este hombre que estudió tiene dos licenciaturas en leyes. También perteneció a la milicia. Dicen que ahí él probó otros sabores. Robert Kennedy habría probado macho. ¿Otros sabores? Otros sabores. Fue cuando uno de sus compañeros de milicia le dijo, come espárragos, y después tú come piña. Toma, pero no son barcos. No, de verdad, la verdad, la verdad que no me consta, pero puede ser. ¿Saben por qué? Porque cuando fue electo senador, fíjense que él luchó por los derechos de los afroamericanos. Entonces, trae sospecha, quizás le gustaban los negros. BBC. Exacto. Claro. When you go black, you never go back. Está bien, ya está buena la historia de Robert, pero ¿dónde está el link con Marlin? Son unos pequeños datos de Robert Kennedy. Estudioso. Putero. ¿Como Enoco? Putero, absolutamente. Qué hombre. Claro. Misótero. Claro, claro. Y ahora, asesino. No, no crees. Al fin. Terrible, maestro. Asesino, bueno. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Bueno, hay que entender que de partida ya el propio Robert Kennedy, al igual que su hermano, murió de forma sospechosa. Cinco años más tarde, y él cuando se estaba preparando para las candidaturas, para él ocupar el trono, voy a decir trono porque parece Guadal de Reyes en realidad, el puesto de presidente norteamericano, se acerca este hombre de origen palestino y en pleno discurso finalmente le dispara, herido del cuello, lo lleva en un centro hospitalario en California y donde finalmente muere. Estamos viendo la foto del instante mismo, donde es alcanzado por este impacto de bala. Estamos viendo la fotografía del LA Times de Boris Yaro, que obviamente pasó claramente a la historia. Todos los derechos civiles que él proponía se vieron completamente truncados y la verdad es que cuando él muere, recién la prensa comienza a sentirse en el derecho a la libertad y hablar de sus hasta entonces secretos amoríos con Marilyn Monroe. Dios, no de nuevo. Ya habían batado a JFK, tiempo ni tanto después, Robert Kennedy le sigue bastante de cerca. Ahora, ¿qué tenían en común estos hermanitos? Que quizá en algún momento se las sirvieron juntos. No. Y los miembros de ambos se juntaron. Usaron sables. Ya, 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 ya. No, ya, eso no. No, hombre. Yo pensé que yo pensé que eso no se podía hasta que un día en la calle huérfano. ¿Pero el detalle para qué? ¿Para qué el detalle si no importa? ¿Con quién? Saluda, espera. Grande, no. Grande la arañita. Muy generosa. Muy generosa. Ya, ya, no. No la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, no se juntaron. No pasa nada con eso. Pero sí tuvieron como una... De todas maneras. Se servían a los dos hermanos. ¿Eso era? Se servían a los dos hermanos. Al mismo tiempo. Se gastaba a veces al mismo tiempo, a veces un día a uno, a lo otro. La trampadeo. De hecho, Robert Kennedy estaba un poco celoso porque venía a revolverle el líquido a J. ¡Ya! Atención, ahí estamos viendo las pruebas donde más de algunas piernas se le vio junto y ella coqueteaba para un lado y otro ningún problema. Ahora, fíjense que la propia maquilladora personal de Marilyn Monroe decía que la veía en varias ocasiones preocupada porque en algún momento me estoy codiando con el presidente, con el hermano, que precisamente podía ocupar el mismo puesto. Van Kennedy era muy potente. Tremendamente potente. Hubo una serie preciosa que la dieron. Sí. Creo que, y si no, se la merece que lo hubiera dado por Netflix, si no la dio. Cuento a la guay. ¿Qué es lo que pasa? La maquilladora en algún momento, que son de las estrellas de cine, sus grandes confesores, ella escuchó que ella estaba asustada por esta relación que quizás fue demasiado lejos. Según la maquilladora, este era el estado psicológico para aquel entonces de Marilyn Monroe. Y dice así. Mary Irving, maquilladora de Norma Jane o Marilyn Monroe, nunca la había visto tan preocupada. Tomó la performance de esa noche como la más importante de su vida. Sentía que, como una actuación conmovedora, podía terminar de conquistar a Kennedy. ¿A qué se refiere? Cuando ella le canta el cumpleaños feliz, que dice que no conforme con la canción, después le sopló las velas personales. No, mira, eso es un poco... Pero ella se va al maestro. Claro, ojo, a propósito, para las chicas que acaban queriendo acompañar en el público, es hacia adentro, no hacia afuera, pero es un mito que se te hinchan las pelotas después, y se te sacan el aire, y te sacan el maestro. Yo escuchaba eso. Pero escúchame una cosa. Dígame, maestro. Partimos tema diciendo quién mató a Marilyn, y estamos hablando de inflar los... O sea, ¿cómo llegamos ahí, weón? Bueno, pero son cosas... Una cosa llega a la otra, finalmente, pues, weón. De hecho, se dice, y aquí estos datos fidedignos, verdaderos, no comprobado por la historia, o sea, Sergio Villalobos no hubiera puesto esto, pero nosotros sabemos que es absolutamente real, habría participado Marilyn Monroe no solo del cariño especial, quien le tenía a los hermanos Kennedy, sino que habría sido inducida a participar en orgías. Ahí, como lo que les comentaba. Ok. La llenaron tres veces en una noche, dijeron. Se le traen los hermanos Kennedy, de orgías, con Marilyn Monroe. Bueno, la casa del cuñado, y detectives involucrados que ella misma contrató, para que no le fuera a pasar nada malo, dan, obviamente, fe de aquello, amigo mío. Me tengo que ir a una pausa comercial, Juan Andrés, pero te quiero dejar una pregunta planteada. Dígame. ¿Qué es la pregunta de este tema? Sí, se le hicieron doyito, maestro. ¡No! No, esa no es la pregunta. No, esa no es la pregunta. ¿Vale? La pregunta es, según tu conocimiento y tu teoría y lo que ha investigado, ¿cuál es la verdadera, real razón de la muerte de Marilyn Monroe? La respuesta a la vuelta de esta pausa comercial. ¿No se me lleva? ¡Vamos! La respuesta a la vuelta de esta pausa comercial. Este tema gratuitamente, porque hoy día se sale... No, en realidad hoy día no se sale ni una hueá, porque sí, nomás. Hueas, porque nos juntan. Hueas, porque nos juntan. Porque teníamos ganas. Porque teníamos ganas. Y se acabó. Ahora, esta mujer, que temía por su vida, ya como comentó su maquilladora... Con razón. Y obviamente... Las maquilladoras saben todo. Todo. Te sacan el rollo. Te sacan la suerte. Pero dos maquilladoras, peluqueras, todo. Y porque escuchan también como todo el rato los cahuines... Y cuando hablas por teléfono. Y cuando uno también, de repente, no te ha pasado que la peluquita desahoga y un poco de repente... Bueno, eso quería aportar un dato rosa. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Aplausos. No hay que preguntarle a la maquilladora. Tren Otax es el nombre del detective privado que trabajó en muchas ocasiones para el Mario Monroe, que incluso ella misma permitía colocar cámaras y micrófonos para en algún momento... Ojo, no para espiar tanto a los hermanos como en algún momento a su hijo y sacarle algo en cara o plata o impulsar su carrera, sino por si es que en caso de que le llegara a pasar algo, era una manera de protección. Bueno, sin embargo, todo esto se fue develando y diluyendo con el paso del tiempo cuando ya los superdetectives, digamos, del servicio secreto, comenzaron a saber de la andanza de Fredo Tacha, el detective que contrató a Marilyn Monroe, que ya de su propia versión tenemos la siguiente declaración. Fue una discusión violenta. Esto es cuando Robert Kennedy va a confrontar a Marilyn a la casa. Ella gritaba mucho. Diego estaba tratando de calmarla. Bobby, así ya confió su weón, como le dicen los Robert, el Bobby, cogió la almohada, no es que se agarró a la almohada, no es que le pusieron a la almohada, la tomó, la tomó a la almohada y la cubrió con ella en la cama para que los vecinos no la escuchasen. Y finalmente ella se cayó y entonces él solo quiso salir de allí. Fue una pregunta. Cuando él dice esto es porque él escuchó los audios que tenía. A distancia. O sea, él dice que no podía intervenir, digamos, porque van con un guardaespaldas y todo lo que pasa. Ahí ya estaba en peligro su propia vida. Pero finalmente es el relato que este hombre, carepalo en parte de sus libros, que da cuenta de esto, dice que hace fe el desarrollo de los instantes antes del fallecimiento de Marilyn Monroe. Ahora, ya, eso puede ser alguien que quiere ganar plata porque estaba metido en cahuines, franduleros, bueno, y todo lo demás. Pero cuando ya habla el médico forense que atendió a Marilyn Monroe, aquí podemos decir que de manos expertas, esto es lo que en definitiva se contrata con la versión oficial. Hay imágenes de ella muerta, de hecho, moriteada. Absolutamente. Y muy colocada también, que es notable porque vamos a ir a ese punto. ¿Qué es lo que dice el médico forense que recibe el cuerpo de Marilyn Monroe? Encargado de revisarlo. Lo sigue. No tiene duda. Marilyn Monroe no se comité el suicidio. También se fue víctima de un homicidio. Que ella se mató. ¿Cómo le dijo al cuerpo? Sí, no, todo escuchará a la mamá y lo deja clarito. A ella la matarían por qué? Conocía secretos. ¿Y qué secretos? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante callarme en el mundo? Fíjate que hay varias teorías. Una es esa, y yo creo que es la más valedera. O sea, si es que en algún momento, en los secretos de Alcoba, alguno de estos hermanos le confesó algo indelido, ¿cierto? Sobre planes de tácticas, de ataques, el problema que había con Cuba, obviamente, durante la Guerra Fría y todo lo demás. O también dicen que, de alguna manera, era como una forma de protección al presidente, porque era el más querido, y necesitaban deshacerse de él, finalmente, tactar de tapar cualquier otro escándalo que fuera lo suficientemente bullado para hacer pasar el asesinato de Kennedy y para colocar a Nixon posteriormente de parte de los ricos petroleros, necesitaban que no hubiera nada que enturbiase el marco teórico o la puesta en escena que ellos querían instalar históricamente, que es con lo que todos aceptamos como la historia oficial, ¿ok? Entonces, pero yo creo que las razones por qué ya sabían... O sea, esto es lo que pasa en los amoríos aquí, no pasa por un tema de celo aquí, porque manejaban mucha información. De todas maneras, claro. Y, obviamente, involucró a dos grandes personas, figuras de la política internacional de aquel momento. Ahora, el forense, que dice, compadre, a mí se me pregunta, y no es que el viejo te tecla, es decir, a esta mina la mataron, sino que, además, agrega lo siguiente, este señor. Dice él, recuerdo la presión que recibí de los altos organismos para cambiar los informes finales de la autopsia. Algo había en la muerte de Marilyn Monroe que hacía que muchos vivieran aterrorizados en caso de que se supiese la verdad. ¿Qué es lo que agrega él? La actriz estaba llena de magullones, moretones en el cuello, lo que hace una reivindicación de que claramente ella fue ahogada y no murió producto de todos los fármacos que, dice el extraoficial, ella tomó para suicidarse, que de partida también se hizo un experimento, y nadie podría tirarse toda esa cantidad de remedios para continuar con los otros frascos que finalmente dicen que estaban al lado completamente vacío en su velador, pero que en su estómago, en su cuerpo, no había ni siquiera una quinta parte de lo que supuestamente ella consumió. Así que, a no dudar, el putero Robert Kennedy, asesino. Los Kennedy son ni el ratón Mickey ni la televisión, sino que son esos antiguos presidentes quienes mataron a esta mujer. Ok, y desde aquí mismo presentamos un clásico ya a estas alturas. Y está de vuelta desde los Estados Unidos para tomar su lugar. Ese que trataron de soproactuarle. Aquí están las Lama News. ¡Eso! Con la sección jamás quitada. Íbamos como avión. Íbamos igualada. ¡No! ¿Qué como avión? Marilyn Monroe se murió. Lo sabremos con el maestro en la próxima ocasión. Pues esta hua vuelve en dos meses más, este mismo tema. Sí, va a estar viva ahora. Oye, vamos con las informaciones, ya lo hemos dicho. Matías del Río, Juan Don Bustamante, Monica Mérez, no les temo. Estas son las informaciones de verdad. Aquí en Lama News. La primera dice... Maestro Mérez, ¿eh? Te escucho muy bajo, Juan? Está todo lento. Es verdad. Es sumin, talento, la música. No, es la música. Es espectacular. Vamos. Ya voy así nomás. Ya que lo hicieron mal. Gracias. Muy bien. Eso. Dice arte. 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 Mira. Hicimos el pelo, sí. Usted que juega un intelectual, maestro. Maestro. Crean robot que escribe con arena. Crean robot que escribe con arena. ¿El cel? Sí. El robot se llama Skybrief. Es un holandés perfecto, lo dije. Skybrief. Es un robot creado por un diseñador holandés, un artista. Ya. Se lo hizo funcionar de esta manera. Y veámoslo ahora, mira. A ver, no me imagino cómo lo va a ver. Esto es en Holanda. Ahí estamos viendo el robot. Lo vemos como escribe con arena. En la calle. Esto es como si se podría hacer una activación. Un amigo ya se lo compró, pero... No, ya, pero maestro. DJ Clown. Ya, oiga. ¡Oiga! Oiga, la idea... Ah, pero es como una impresora. Exactamente, pero va escribiendo con arena. Ahora, ¿cuál... Se nota que es lento, es ineficiente y no tiene ninguna utilidad? No, está claro. Está claro, ¿no? No, si no se va a tener una web. Está claro, ¿no? Es lento, ineficiente y pareciera que no tiene ninguna utilidad. Y que se gastaron muchas lucas en la web. Exacto, pero ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de mi cabrón? Ya dije yo que era arte. Esto tiene un concepto artístico detrás. Me gustaría preguntarle a cada uno, ¿qué piensa que es? Una impresora que crie con arena. ¿Cuál es la cosa artística que hay detrás de esta creación? La impermanencia. ¿Ya ves? No, poner, claro. ¿Las frases que va poniendo? Sí, digo lo mismo. Yo creo que son frases como significativas del lugar, de pronto. ¿Y ni siquiera la...? No, como es arena, lo que propone es que las palabras se las lleva el viento. Maestro, lo que le dije, la impermanencia son con los mismos grandes mandalas que hace el arte tibetano. ¿Ven? Hacen grandes obras, maestro, y después las borran. ¿Ven? Arte en el espacio, en la maniús. Ahora, ¿hay robots que sirvan para menos cosas que este? Sí, mira el que juega Kachifun. A ver. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Mira, mira, mira. No, tenés que estar muy solo. ¡Toma! ¿Qué es el deseo? Toma. Pero va a ganar, mira, mira. Va ganando. ¡Toma! Oye, ganan tú, va. Mira. Ahora. Oye, ahora si se le quiere con el Kachifun, se la cobre. Ya le he encontrado otra, otra función. Mira, mira, hay una función, mira. No, 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 no. Ya le he encontrado una nueva función para que no solamente puedan Kachifun, sino que además puede servir para amarse únicamente. Oiga, porque uno, maestro, porque uno se cansa, pues. Sí, pues mira, y acá es cámara lenta para que vean que el movimiento es el que se ve. Mira, mira, mira. Mira. No, yo creo que es para golpear la mesa cuando uno está enojado. Y va la mano sola, ojo, ah, este es un detalle muy lindo, hace así. Va sola. Oye, y si hay una versión un poco más abierta para las niñas, ¿qué hacen aquí? ¡Ya! ¡Esto! ¡Esto! ¿Pero eso es como la mano muerta? ¿El maestro? ¿La mano muerta? ¿El maestro? Oye, pero qué buena. Yo le pintaría la uña al robot. Sí. Y le daría reojo, va. Vamos a hacerme el rollo. Ya. Donde un anillo. La uña de Calipso. Vamos con el siguiente Lama News. ¿Qué dice? ¡Opa! Ciclismo. Toma, mira. ¿Ciclismo? Ciclismo, sí. Mira. Llega el Run Cycling. ¿Qué? O sea, mezclar lo que es correr con andar en bicicleta. ¿Cómo? Mira. Para las featones. ¿Correr y andar en bicicleta? Ya, pero la guay no está. Esto es el Ryzen, que esto lo hizo una empresa. Pero sale carísimo todo. No, no, mira cómo se mueve el ciclista. Esto lo hizo una empresa que se llama Conti Tire, una empresa europea. Pero qué lento. Y él, él es un conocido cilista llamado Steve Biggs, que decidió probar esta bicicleta. Se espera que esto sea prontamente una nueva disciplina. No, no, no. No, no, no. Bueno, la guay no anda nada. No, no, no. Pero a esto, por favor, no lo viva. Pero sí, pero sí, más fuerte pierna. Este es el peor invento que han mostrado en la historia de esta sección. ¿No lo crees? El peor. Lo creo. No, no lo creo. Estoy seguro. Te voy a demostrar que hay deportes peores que este, como por ejemplo el lanzamiento de enanos. ¿Qué? Mira, ahí lo tenemos en la foto, lanzamiento de enanos. También tenemos el otro, otro deporte estúpido como este, el mundial de saunas. Es que cuenta más de saunas, gana. Una vez se murió. Ahora, ha habido muerto, maestro, sí. Ahora, ha habido muerto. ¿Es el maestro Saba de sauna? Sí, sí que sabe. Y por último, está el video, las luchas de Deo Gordo, así como, mira. Acá lo tenemos, mira. ¿Cómo? Esta es la lucha de Deo Gordo, maestro. Un par de dedos gordos. Es el tipo que viene al campeón. Espérate, ¿y cómo luchas con otro? No, está queroso. Oye, aunque algo. Sí, imagínate que uno tenga hongo. Se lo pega. Bueno, hay mucho hongo. Generalmente las grandes lesiones de este deporte son por hongos. ¿Y quién gana aquí? A su mósito de hongo vale callando a esta huevada. El tipo calvo, el tipo calvo del campeón mundial. ¿Quién gana? El que le quiebra el dedo al otro, el que se lo saca. Exactamente. No, no, no. No, ya. Pero, ¿por qué? Ahora, ojo, yo creo que todos estos competidores... Bueno, de hecho, pasan por un exhaustivo sistema en el cual se le revisan los pies, que tampoco tengan algo... Yo creo que se hacen las patiquures y todas esas acciones. La patiquures, sí. Sí, yo creo que se echan en el cremita y antibongo y se cuidarán las... Sí, hay que esperar. Este es el campeón. Hay, sin duda, deportes más estúpidos que el que mostramos a continuación, Cristian. Siempre se puede llamar. Para eso está así somos, para las estupideces. No más. Vamos con el último Lama News. La última estupide de hoy. Muy bien. Espera, más que la hizo corta. Ya en las mentes piensan igual, ¿eh? Lo hice por usted, maestro, para que sigamos hablando de Marilyn Monroe. El último dice... Seguridad. Seguridad. Muy importante la seguridad, maestro. Muy importante. Llegan los cascos para padres. Ustedes que están, maestro, que son padres... Son útiles. Casco para padres. ¿Sabes cómo se usan? Así, mira. ¿De qué te defiendes? Del niño. No. A ver. Cascos para padres, a ver. Ya. ¡Toma! ¡Ay, está bueno! ¿Puedo? Me gustó. Ahí estoy finalizando, avisándole a los niños. Pueden decir, papá, voy a la derecha, vamos a la izquierda. Oiga, maestro. No, yo debo contestar que me dije que hablaba de un casco que te proteja de repente los cabezas y los golpes que te dan los hijos. Oiga, no, pero ojo, maestro. A ver. Está bueno. Ahí estoy en la pista. ¡Toma, turbo! ¡Toma, turbo! ¡Toma! Hay una corriente para que el viejo corra. ¡Corre, mierda! ¡Corre! ¡Bocina! ¡Corre, huevo no! ¿Tiene bocina? ¡Una corriente! Sí, para que corra el huevo. Ese viejo es flojo, se le nota. Necesita correr. No, no, claro. No es trotador. ¿Este? ¡Ay, qué bonito! Y se alabora la mar así de perrito y uno se lo pone. Bueno, generalmente uno hace el al caballo que toma el pelo, pero se puede también. A algunos no les gusta lo del pelo. Incluso puede señalizar para que la mayoría del ciclista sea de distintos lados. Exacto, así, como mira para acá, mierda. Y llevándolo a la práctica, los niños cuando te los subí aquí, o te tapan los ojos o te ahorcan. Oiga, yo lo voy a hacer. Esto es muy bueno porque se agarran de las manillas. Lo que les decía yo, de repente está ahí, bicicleteando, y se sale del pavimento y se va a la tierra. ¡Ya, maestro! Ahora, los padres, a pesar de que se sienten algunos medios como menospreciados, encuentran que es un poco humillante ocupar este casco, pero lo prefieren, por sobre todo, antes de cambiar pañales. Mira. A ver, que va a mostrar asqueroso, güey. No, nada, maestro. Estamos viendo un padre, estamos viendo un tipo, mira, está cambiando los pañales de su hija, algo que todos los hombres deberían hacer en la casa. ¿Y cómo les cuesta? Tienen que ayudar. Cuesta, mira, por esto nos cuesta, mira. El niño había almorzado con Cristian Pérez a ver la comida mexicana, mira. Es verdad, es verdad. Mira, mira, por eso, mira. Aparte, igual le está poniendo color, porque hay que decir que las guaguas... Pero míralo cómo está, mira. Hay que decir que las guaguas no tienen peste hasta que empiezan a comer alimentos. No, mira, yo, yo tengo unos recuerdos. No, también la distancia no está. ¿Sabes lo que pasa, May? Es que a esta guagua el papá le dan cerveza para que se acueste más temprano y gober más ahora. Entonces tiene mala digestión. Esa caca negra de las primeras semanas. Mira, 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 vomitando. Como la caca piscolera, como la caca piscolera típica cuando uno toma... Nunca lo había cambiado. No, eso nunca lo había cambiado. Nunca había cambiado su hijo, porque si tú te acostumbras desde que es chiquitito a cambiarlo, ese asco que te da, igual va pasando, va arruinizando. Oye, uno tiene que aprender, pero eso es extremo. Yo creo que hay que cambiarlo, pero cambiar al hijo, por otro nuevo. La marco. Yo creo que no se cague. Exacto. Antes de cerrar la sección, me gustaría preguntarle a Angie, ¿qué te pareció La Manius como sección de trabajo? Una mierda. Sí, yo sentía que venía por esta sección. Toma, vine por esta sección. Buenísimo. No, está entretenido. ¿Algo que tenga que mejorar? ¿Algún consejo de la que era tal? No, creo que hay noticias más fome. Podríamos plaza. Gracias, Angie. Un aplauso para La Manius. Eso te lo llevo hoy, mañana con dos informaciones. Con maestro. Ya, chiquillos. Ya, Cammy. Keeping up with the Kardashian, ¿no es cierto? ¿Saben todos qué es lo que es? Guapas, guapas. Toma. Transmitido por E! Entertainment Television, ¿no es cierto? Los padres, que sí, la transformación de su padre, etcétera. Pero lo que nos convoca el día de hoy, compañeritos, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás Kim fue asaltada? Sí, de veras. Estaba en París, ¿no es cierto? En París. En París. La joya. ¿Y lo armacen? Sí, fue realmente impresionante. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pasó esto. Fue en la madrugada del 3 de octubre, chiquillos. Sujetos armados y estaban totalmente vestidos de policía para no levantar ningún tipo de sospecha al entrar, al rodear, qué sé yo, la propiedad. Ahí están uno de los medios de comunicación, Kim Kardashian, obviamente, además de sentirse violentada, le robaron muchas cosas. Perdió, evaluaba, ahí vamos a empezar a detallar, ¿no es cierto?, cada una de las cosas. Pero los ladrones, chicos, van, primer punto, llegan a la conserjería, una persona trabajando en el edificio, primera cosa sospechosa, una persona trabajando en el edificio con una celebridad, qué sé yo, en donde por lo general hay guardaespaldos, y otras situaciones que uno va entendiendo, ¿no es cierto?, con estrellas como Hollywood, como en este caso Kim Kardashian, la pareja Kanye West, etc. Ok, una persona trabajando en el edificio, está este conserje, llegan estos ladrones vestidos de policía, armados, y llegan de alguna forma a amenazar al conserje, con pistola, y le dicen, tú me tienes que decir ahora cuál es el departamento de Kim Kardashian, si no, te matamos. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Le dio el departamento... ¿Sanguichito de palto? Exacto, exacto. Entra en estos sujetos, de alguna forma van directamente, directo ahí a la pieza de Kim Kardashian, la amarran violentamente. Ella siempre dice que, luego en las declaraciones, comenta que ella tuvo miedo de ser violada. Sí, oye. Desde entonces, digamos. No, y que se la llevó barato, porque un personaje como ella, que además es estupenda, que es tan apetecida por muchos, y no la hayan violado, igual es raro. Ella suplicó, reiteradas veces a los ladrones, por favor no me maten, soy madre, por favor no me maten, soy madre, era una de las cosas que más mencionaba. Esto, por gente que de alguna forma escuchó, que estaba ahí vecino, gente que vive por ahí, ella lo que más recalcaba le decía, por favor no me maten. ¿Qué es lo que hicieron? La amarraron y la llevaron a la tina, para, no sé, de alguna forma detenerla ahí y que no vaya a impedir este robo. De igual forma, muerta de susto, yo me muero. Es que si te meten en la tina, ya te imaginas que te van a... Lo peor. Lo peor. Lo peor. Algo sucio en un lugar limpio. Imagínate, te meten en la tina, te van a bañar, te van a bañar. Algo sucio en un lugar limpio. Sí, claro. Bueno, chiquillos, le robaron joyas, aquí está, joyas con un valor de más de 10 millones de dólares. ¿Y quién anda con eso? Entre estas joyas, el anillo valioso que le regaló su pareja. Verdad que era una exageración. El anillo de compromiso. ¿Saben cuánto usaba ese anillo de compromiso? ¿Cuánto? Nada más y nada menos que 4.5 millones de dólares. Atento, maestro, usted que se casa, usted puede. ¿Cómo te sorpresa? ¿3 mil millones de pesos? ¿Su guagua no estaba? El anillo de compromiso fue una de las joyas que le robaron. Ya, pero ¿no estaba el que le regaló él cuando tuvo su guagua? No sé, como van a tener información. Es una de las cosas que salía detallada, el anillo de compromiso que le hicieron. Y entre otras joyas que evidentemente son mucho más. Bueno, pues si se valía 3 mil millones de pesos, el más penca costaba 100. Bueno, 100 años. Ahora, ¿saben qué? Una de las cosas que, y ella está, digamos, así, porque las joyas ya, de pronto son cosas materiales, qué sé yo. Al igual que el teléfono celular, porque el teléfono se lo robaron. Pero tiene mucho susto, porque puede que aparezcan fotos, digamos, de otro tenor, de intimidades, qué sé yo. Angie. Yo siento que lo del teléfono, ella es una mujer casada, ya tiene su familia, es mega famosa. Más de lo que ha mostrado, no sé. O sea, pueden ser videos que ella le haya mandado. Claro, de qué parte. Y además que yo creo que ella mostró mucho su todo. Eso es importante. Y yo eso quería preguntarle, chicos, porque de alguna forma no es que ella en ningún caso se merezca esto. No, no, no. No, está claro que no, nadie pensaría de esa forma. Sin embargo, lleva cuánto, 10 años este reality, este docu-reality, no es cierto, donde se ha expuesto. Todo. Muchas veces empezó ella y ahora toda su familia está involucrada en el reality. Tiene un reality. Tiene. Pasa que de repente esta vida tan ostentosa pudo haber provocado el interés de estos ladrones, haber entrado a su casa y robarles. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un programa de televisión que dura 10 años, la verdad es que no tienes que averiguar nada. ¿Sabes cuánta plata tienen joyas, qué les gusta, si pasas sola? ¿Y dónde está tu refrigerador, el volador, la cama fuerte? Es como, señores ladrones, aquí está el mapa de mi casa, Robyn. ¿Sabes que yo veo esa reality y me gusta? Y había pasado algo muy similar con la más chica, que, no, la Kylie, que ella tenía un fan que estuvo en la cárcel por esto, porque le mandaba anillos de matrimonio, le pedía matrimonio, la esperaba fuera de su casa. Igual es extraño que ella haya estado sola, porque Kim siempre está como llena de gente. Si no es por paparazzi, que están a la salida de los hoteles. ¿Y hay alguna teoría? Bueno, lo que quiero decir es que se encontró una de las joyas de Kim Kardashian, muy cerca del lugar, en una plaza, de hecho. No fue el anillo, porque muchas personas especularon que podría haber sido incluso el anillo del que estábamos hablando, el de compromiso, pero no. Era un collar que se encontró cerca, por ahí, en una calle, y se trataría de un collar de diamantes, una cruz, ¿ya? 25 mil dólares sería... A veces se lo tiraron a la balanza, la calle, lo canjearon, lo canjearon. Pero 15 palitos. Pero eso lo canjearon. Ahora, se supone que se engayó, no se sabe. ¿No será acá mi publicidad para su próximo reality? Exacto, eso es importante, porque una de las teorías también que se ha hablado. Ahora, absolutamente desmedido, extremo, inapropiado, incorrecto. ¿Qué pasa? Lo que decía Angie, o sea, tan desprotegida, todo tan calculado, es como que si estos ladrones supieran que las condiciones se iban a dar para ellos poder hacer esto. Bueno, de hecho, no es cierto que yo les comentaba que, por lo general, Kim Pertash anda con un guardia de seguridad y todo. En algún minuto, Kanye West empezó a ver que este guardia estaba muy cerca de su mujer y que es lo que hizo de patitas en la calle. Ah, y Kim Pertash, ¿te acuerdas que suspendió un recital en el que estaba cuando se enteró? Exacto. Y de acuerdo a esto, a este hecho en particular del robo, tenemos declaraciones de, exclusivamente para si somos, del guardia de espaldas. Mira, bien, estuvimos con él. Yo diría que es o un trabajo interno o una hazaña publicitaria. Este hotel es tan seguro que alguien debe haberles alertado que ella estaba sola adentro o mostrando la manera de que entraban. La manera en que todo fue hecho fue demasiado limpia, dice el ex guardia de espaldas. No hubo ninguna resistencia, problema, nada, era como que en la papa, sí. No rompieron ni un vídeo. Pero ¿sabes qué? Si fue de forma para publicidad, hubiera seguido el reality y no han mostrado nada de eso. Mira, de hecho, a ver, se supone que hace el 11 de octubre, bueno, hace dos días acá, se hizo el nacimiento de la temporada número 2. Ah, pero ahí está, po. No, pero espérate. Ay, no, no está nada. Kim Kardashian no fue, ella se supone que en todo esto que ha pasado está mal emocionalmente, qué sé yo. Y lo que van a hacer ahora y lo que decidió el canal que emite este programa es que van a parar la serie de forma indefinida. O sea, esto ya ha traspasado un poquito, ya no se trata de televisión, de show, de otra vez más. Y puede ser un robo de verdad, porque uno se está buscando como debajo del agua, tratando de que no, esto no puede ser. Y puede ser. ¿Por qué no? Es verdad. ¿Por qué pensar mal de todo el mundo? ¿Por qué ser tan desconfiada? Que a cualquiera le puede pasar, da lo mismo a quien sea, pero es muy extraño. ¿Se han atracado alguna vez? ¿Se han asaltado? Sí, alguna vez. ¿En serio? ¿En casa? ¿Con violencia o sí? Con pistola. ¿En la casa? ¿Pedieron una vez en la casa? Yo tenía ocho años y yo, teníamos timbre y yo, tocando el timbre, chica, fui a correr, abrir, sin preguntar quién era, sin nada, y fueron pistola. Y fue terrible. Y onda, es igual, te amarraron. Sí, amarraron a toda la gente que estaba en mi casa. Pero fue hace mucho tiempo. Pero fue un hecho traumático que evidentemente a lo mejor te llevó a estar un poquito más como quisquillosa, con el toro. Hay que tener más cuidado. Sí, etc. Acá pasa, claro, muy raro, Kim Kardashian, sola, sin guardia de seguridad, una persona trabajando en todo el edificio, sospechosa la situación. Está raro. Está raro. Está todo muy raro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? A raíz de esto, una tienda conocida lanza un disfraz, pero mofándose, burlándose un poquito de la situación. ¿Quieren ver qué disfraz es? Sí, por favor. Veámoslo. Ahí está. ¡Ah! ¡Está loco! Te lo juro, por Dios. Pero está bueno. Mira, o sea, me parece igual que es ofensivo. Sí, no me parece que es como... No sé. Yo cuento que es un macho. Pero, perdón, ¿por qué ofensivo? Pero... Es que es divertido cuando le pasa al otro, pero si te pasara a ti, no estaría ahí riéndote. Oye, igual, mira, una tía... 69 dólares. 69 dólares. Bueno, después de recibir muchas críticas, la tienda recibió muchas críticas a las redes sociales, qué sé yo, distintos medios, ahora ella se dejó de vender el disfraz. Esa es una captura que nosotros tenemos nosotros para poder mostrarlo, pero ya no está en venta en ningún caso. Hasta que Kim quiera volver a venderlo y hacerse rica. Pues es el negocio de ella, al final. Hasta que lo saque ella. Hasta que ella lo saque con su nombre y su marca y saca rica vendiendo. Es el negocio de ella. O sea, ella es una mujer, ella es una empresaria, ella es súper entendida también en este mundo. Ella, desde que tenga su propio emoji, su propio emoticón en WhatsApp, eso ya es como... Sí, otro es de las... ¿Qué entiendes? No gané. No, no fuiste... No fuiste tú. Y ya hay una polémica. Porque fíjense que por primera vez se lo gana un cantante, compositor. ¿Bajona? Y es primera vez que un cantante se gana este premio. Y ha comenzado toda una polémica entre los más puristas, entre los que escriben libros, ¿no? Si corresponde entregarle el Nobel de Literatura a alguien que también escribe, pero no en un libro, sino que en un disco. Y que escribe letras. Pero no tiene publicaciones de los poemas de Bob Dylan. ¿Hay un libro que se llama Letras? Y la verdad es que recopilan sus letras, pero finalmente en el fondo es transcribir una canción en un libro. Un escritor es un guionista, es un literato, es un cantante, o sea, el que escribe, escribe. La literatura... Se le está hablando el que escribe. Oye, la Academia que es sueca, la que entrega el Nobel, ha dicho lo siguiente. Explicó que canciones como Nacking o Heaven's Door, Heart Rays Gonna Fall, son un aporte, lo cito textual, un aporte para las nuevas expresiones poéticas dentro de la canción estadounidense. O sea, perdón, yo encuentro que sin en ningún caso quitarle importancia a la literatura en sí, a mí me parece esto muchísimo mejor. O sea, poemas y extrapolarlos en la música me parece aún más exquisito. Ahora, yo no encuentro notables. Bob Dylan es cuestionable. Ahora, es raro, ¿verdad? Porque este premio... ¿Sabes lo que me parece raro? Que llegue demasiado tarde, güey. O sea, si se lo iban a dar, de verdad no se lo da más. Bueno, pero ha pasado que a veces no se lo dan, ni se lo dan póstumo. Porque están muertos, claro. O honoríficos. Yo prefiero que se lo vea ahora que está vivo. Tiene 76, ¿sabes? ¿Por ahí tiene que andar Bob Dylan? Ahora, esto se supone que es el premio en literatura, pero esto lo ignoro en realidad. ¿Una rama poética o literatura en general? No, el premio no es de literatura. El premio no es de literatura. El más cabrón de los premios. ¿Qué ganó el chancho? Ahora, ahora... Se ganó, vámonos, eh. Ahora, no, vamos a ganar el de la paja. ¿Y me imagínate el de la paja? ¿No vamos a ganar Bob Dylan? ¿No le ha pasado nunca que han escuchado una linda canción, o leí una linda letra, o leí una linda frase, qué bonito eso que escuché, o que escribí, o que leí? Ay, me encanta. Hay muchas canciones que... ¿Por qué no se lo puede? Escribe también. Sí, claro. Escribe muchas veces las letras de la canción porque expresan lo que tú sientes. Por ejemplo, esa Paz, Chica Rica, ¿te acuerdas? Bonito. Sí, qué lindo. René de la Vega, 1998. O no, o cómo olvidar una vieja con un viejo se fue a una planta hermática. La vieja que se fue a una planta hermática. Y ahí está esa planta hermática. No, no, pasa a la raja. Ya. Pasa a la raja de portales. Sí, y hay una que cojunque que dice, eres inolvidable como lo que no se puede olvidar. Exacto. Chucha. Increíble. O esa pica, pica en los mosquedones. No, no, esa no. Oiga, bueno, Bob Dylan estuvo en un festival que se llama Desert Trip, donde habían puros veteranos. Y fíjense que hoy día le queremos hacer un homenaje a los veteranos que siguen ahí en el rock porque, de verdad, siguen dando energía, grandes canciones, buenas interpretaciones. Estuvo en ese festival. Bueno, Bob Dylan, que se ganó el Nobel, lo se lo acabo de contar. Paul McCartney, los Rolling Stones, The Who. O sea, de verdad, si uno juntaba todos esos viejos, era la historia de América. Sí, 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 sí. Sí, era la historia de América en cuatro tomos. En cuatro o cinco tomos estaba la historia de América contada completa. Oye, pero así como están vigentes, ¿seguyen sacando discos o viven de...? Sí, 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 sí. ¿Ese, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, vamos a partir por Paul McCartney. A ver. Paul McCartney sigue... William Comberman. No, 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 Paul McCartney. Sigue haciendo conciertos extensos a sus 74 años. Conciertos que duran casi tres horas. Sí, la fila está buena, ¿eh? No, es que se pasaron. Qué raro. Después de su carrera de Wings. Mirar un concierto que duró en un pará. Sí, increíble. Después de haber estado en The Beat y su Wings a hacer carrera solista, el hombre sigue. Porque Paul McCartney, les digo, es uno de los hombres más ricos del mundo y de Inglaterra. Es un tipo que podría retirarse perfectamente, vivir de la renta, vivir de lo que dan sus canciones. Y no, el tipo sigue en gira, sigue cantando, sigue visitando países remotos como Chile. Oye, mira, igualito Paul McCartney, ¿eh? Sí, parecido. Si es Paul McCartney, hombre. Es Paul McCartney. Ya, tengo otro. Ya. Que estuvo en Chile. Iggy Pop. No sé. Este sí que hay que apagarlo a palo. No, este fue en el Taita. No se apaga nunca. Me encanta. Te pasaste. Te pasaste el viejo. ¿Sabes qué ya tiene K-Pop? ¿Cuánto? 69 Pepitas. Compadre, y nosotros ya no vamos a tener ese cuerpo. Estuvo el lunes en Chile y la gente que fue al concierto, de verdad, sentía que, o quería que, tenía la energía que tenía K-Pop arriba del concierto. Un tipo que no para, no para, más un estado físico no enviable. Pero eso es un pecho, un pecho de energía, ¿no? No, 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 no. Pero mira, el viejo, voy a ir preguntando. Pero mira, mira el físico en los 69, quería llegar así. Eso es en Chile, ¿eh? Eso son imágenes de Chile. Ay, de palapones. Tiene hasta los oblicos marcados. Tiene, 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 tiene esos oblicos, ¿eh? Sí, te va a saber. Su batienda cervecera. Ya, otro viejo más de Oreal Rock. A ver. A ver. Mick Jagger. Bueno. Este sí. Este sí. Mick Jagger tiene, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto? ¿70 y algo? ¿May? Mick Jagger. Como 85. 85 años. 80. Sí, mira, ¿ah? Camino, ¿cuánto tiene? 78. Bueno, todos los que le pusieron más, tiene 73. Ah. ¿Cachai? Y el viejo está, pero como tuna. Además, escúchame una cosa, porque uno pierde un poco la dimensión. Bueno, pongan en contexto de cuando el tipo está haciendo música. 40 años, 50 años llevan arriba del escenario, 60 años arriba del escenario. O sea, son carreras larguísimas y con energía impresionante. Los Rolling Stones acaban de anunciar disco nuevo esta semana. Es una banda que está vigente. ¿En serio? Sí. O sea, increíble. ¿Qué pena, bueno? Ama su boca. ¿Ama su boca? Sí, tengo algo de... Oye, a boca me atrae mucho. O sea, y además, como decía un tío, ¿sabes qué? Que, bueno, aunque no te funcione teniendo lengua buena o dedo bueno, está ahí el otro lado y la para el hueón. Es verdad. Es de hueón. Oye, pero él contaba que después de años de excesos y todo... No, este se dio como tan vos. Había tomado la precaución de empezar a alimentarse mejor, de hacer ejercicio todos los días, de caminar, de comer. Y por eso está con esa energía que está ahora. Es que yo creo que tiene que ser así después de tantos excesos. No, que no la hayan tenido igual a esa edad. Oigan, mira la pinta. ¿Cómo usted, maestro? ¿Cómo usted, maestro? Oye, dice el mito que duerme en una cámara de oxígeno y que tiene mucho sexo. Y que esas dos cosas lo tienen paraíto en la talvia. Oye, ojo, harto sexo, pero no tiene que haber problema en la próstata. Oigan, y su socio... La articulación. Los riñones impecables. Otro viejo crack, el socio de Mick Jagger, Keith Richards. No, qué rica grande. Cuenta de los Rolling Stones, ya tiene 72 años. Y espérense, si ustedes creen que todo lo que hemos nombrado antes era el lanzado, este es el papá de todos esos. Este sí que era el lanzado. Este es el sol de la noche. O sea, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que cuando se murió su padre, él tomó las cenizas de su padre y se las jaló para dentro. Eso fue en medio cuando participó en una de las películas de Piratas del Caribe. Sí, 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 claro. Y él es mayor que... Tiene 72, tiene un año y menos. Ah, ¿en serio? Son más o menos contemporáneos. No, 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 es que este se dio como tambor. Mira, son imágenes de cuando era más joven. No, no, pero él... Mira la hora, es otra persona. Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que mi gran amigo, también su tiempo jefe, Pablo Márquez, con él viajé a conocer a muchas de las grandes chicas de roca. Así logré tener... Por desgracia, justo de todos los tipos que conocí, además de la estrella de Hollywood, cuando fue entrevistada a Rolling Stone yo no pude ir. Y Pablo Márquez, de ahí frase que después fue ocupada por varias entrevistas de los que estaban ahí, le pregunta... Maestro, ¿es verdad que usted se da la torta? Sí, compadre. Hubo por lo menos 30 años donde yo todos los días me puse una hueá potente y legal. ¿Ya? ¿Y cómo yo voy a estar acá? Tengo un secreto, le digo. ¿Cuál? Si te he hecho algo para dentro, tiene que ser de la hueá. ¡Ah! ¡Qué riqueo! Te la pateas mucho, te la pateas mucho. Y ahí está aquí Richard, están todos años, todavía paradito. Hay buenos que ian al gimnasio, buenos y le da para los carreros. Oye, ¿quién podría ser un sinil chileno? Les pregunto, maestro. ¿De quién? Un sinil chileno. El maestro mismo. ¿Quién podría ser un rockero así, no músico? No, ya se fueron todos. Músico, así que siga paradito, late, que esté todavía... ¿El Pollo? Sí, sí. ¿Pollo Juan? ¿No? No, yo creo que es que tiene otra carga. No, no queda nadie, güey. No, no queda nadie. El negro piñera. ¡Esa! Un aplauso para la fiesta. ¡Vamos a presentarte nunca! ¡Grande Pollo! ¡Grande Pollo! No, yo voy camino a convertirme en una leyenda, compadre. Voy camino a convertirme en una leyenda. Maestro, atención, usted trajo los grandes cracks de estos dinosaurios aún vigentes, antidiluvianos del rock. Yo me voy hacia el futuro. Porque antes de que concluya el 2016, faltando tan poquito, y próximo a entrar el 2017, se vienen unos estrenazos. Hoy por hoy, las películas se superan a sí mismas la cantidad de taquillas que son capaces de recaudar. Si nos vamos, en un viaje temporal, algunos días hacia adelante, y llegamos al 14 de diciembre del año aún en curso, probablemente se va a estrenar una película donde todos los demás films se van a apartar, porque nadie, en su sano juicio, podría competir con el escuadrón rojo, obviamente, de la próxima película spin-off de la saga de Star Wars. ¡Atención! Rush One, donde ellos, los rebeldes, intentan conseguir los planos de la estrella de la muerte, es lo que dice este nuevo trailer recién estrenado. Te pasaste. Ahí estaremos. ¿Está bueno? ¡Súbale! Es que te cuentan la trama casi completa ahora. Sí. Do whatever I do. Felicity Jones, que también aparece en la película última de Tom Hanks, basada en la novela de Tom Brown, el mismo El Código de Da Vinci, es parte de los protagonistas que están acá. Aquí no hay Jedi, es una gran jugada, es algo insólito para la saga de la Gama de Galaxia. Pero está Darth Vader, aparece. Pero está Darth Vader, Juan, que vale más que todos los otros personajes juntos. Ahora, él tiene mucho los tiros de cámara al nuevo brío que le dio a la película el director J.J. Abrams con El Despertar de la Fuerza. O sea, si bien viajamos atrás en el tiempo, en realidad esto tiene una cuestión de escena mucho más moderna. Ojo, como siempre, sigue el diseñamiento donde la protagonista es una mujer, como en la gran película estrenada el año pasado. Los efectos especiales, uno ya hasta ahora no sabe distinguir qué es verdad y qué es mentira. Sin embargo, dice que es la película más contundente, que habla de estrategias bélicas, que tiene un mayor desarrollo de personaje, que esto puede que le vaya tan bien que saque de aquí en adelante una saga en paralelo que podría durar un montón de películas más. Si te das cuenta, antiguamente se apoyaban escenas de mal impacto, de mal garabía, de una verdadera piñata de efectos especiales. Hoy hay confianza en las miradas, en los primeros planos, en los diálogos. Así como llegaron los grandes directores Freak a tomarse en serio el género de ciencia ficción, hoy día Star Wars, o las sagas de la Guerra de las Galaxias, está viviendo un momento de madurez exquisito que los fanáticos vamos a saber apreciar. Esto ocurre entre el tercer y el cuarto episodio de las sagas originales. ¿Cuándo es maestro esto va a leer el cronómetro ya? 14 de diciembre, es pleno mundial de este fenómeno, ahí estaba mi amigo Florence White que no estará exento Chile, y ahí compadre, no puede ser malo. Lo único malo es que en Cancún, hay un planeta que tiene playa, ¿cuál es el problema? Es raro, no sé Cancún. Qué pesado que la tiro. Bueno, Cancún, güey. Ya quiero verla, ya. No, no, usted después no se le diga por qué esta güey. ¡Arúa, güeyón! Sí, después va a llegar aquí. Oye, qué buena es. Siempre lo dije. Oro maestra, güeyón. Me encasó la arena, güeyón. No, no, no. ¿A quién se le ocurrió eso? Ya, a ver, aquí yo le voy a explicar el bichito a los que tienen por lo menos un poquito más de 35, porque vuelve. Ojo, no es como puta que hacemos ahora ya tiro, no. Se supone que estamos hablando de una película así que viene, pero para romperla, que es volver a sacar de la ceniza una saga tremenda del género Sentai, que es japonés, que es el equipo de héroes en grupo. ¿De qué me refiero? A Power Rangers. Una nueva película de Power Rangers, puro actor joven, desconocido, pero que sin embargo actúa Brian Crashton como Zordon y Elizabeth Banks, linda ella, como Rita Repulsa. Como sabemos, las grandes energías del espacio ocupan, eligen a este grupo de pequeños héroes rebeldes, inconformes, pero con habilidades físicas incombustibles y son utilizados a través de estos invocadores de poder y transformaciones de poder cambiar su cuerpo y convertirse en verdaderos maestros intergalácticos de la arte marcial, es capaz así mismo de convocar, unir fuerzas y generar el equipo de defensores más extraordinarios, más apoyados que jamás haya existido en una de las series más aplaudidas. Maestro, perdón, es que yo no vi Power Rangers, los conozco, pero no era seguidor de la serie. ¿Ellos tienen superpoderes? Tienen superpoderes, pueden invocar armas, tienen habilidades físicas que obviamente se amplifican una vez que están poseídos. Pero como que cada uno cumple un rol diferente. Absolutamente, y sus colores tienen que ver con ello, hay de los clásicos Power Rangers algunos más queridos que otros, como el de color verde, por ejemplo, es tanto el nivel de fanatismo que genera de un movimiento que hasta en los actuales Comic Con sigue convocando todo tipo de ejercicios de cosplayers, que los fanáticos han pagado plata, mucha, para apuntar a los antiguos actores de la serie original para hacer su propio telefilm de 10-15 minutos, simplemente para mantener viva la llama de este fenómeno que hoy día resucita con esta nueva película, que como puedes ver, también con un tono un poquito más serio, no tan pendejo, Micho. Pero, para esto es una pregunta, ¿estás seguro que es el teléfono de los Power Rangers porque todavía no aparece ni un Power Ranger? ¡Qué buen punto, Maestro! Perdóname el detalle, pero no ha aparecido nadie. ¡Atención, Maestro! Ahí dice, hombre, Power Rangers. Es que usted acaba de iniciar esta conversación a otro nivel. Porque estas películas, cuando hoy en día no necesitan presentarse, finalmente lo que hacen es encajar completamente, ensamblarse en el desarrollo de la profundidad, fíjense usted, aunque parezca increíble, del expresor psicológico de su propio personal. Es lo más importante. O sea, están tratando de hacer lo que no lo han hecho con Batman. Ok, vamos a hacer una película de superhéroes, pero aquí por qué importa el superhéroe. Vamos a hablar sobre un millonario que quiere vengar a sus padres muertos y que nos puede extinguir ese trauma que lleva a cuesta y que lo obliga a colocarse una máscara para defender el bien saltando por los tejados durante la noche que no lo deja dormir. ¿Quién te habla? ¡No es Batman! ¡Grande, Maestro! Ok. ¡Qué lindo que habla! Oye, espérate, dos buenas, supongo que en eso estamos. No. ¿Hay otra más? A mí me encanta. Puta, a ver, yo los invito que ustedes compren una suscripción en Netflix y vean esta tremenda película de Keanu Reeves de un actor que fue el que reemplazó a Brandon Lee, el hijo de Brandon Lee cuando murió, y que se convirtió en director. ¿Cuántas películas tiene con estas dos? La primera parte de John Wick y esta segunda parte. Bueno, no sé si se la vieron, pero son esas típicas películas que uno deja pasar ese nombre tinte y cuando le dice, ¡cocha tu madre, me lo mantiene la misma! Es muy buena. A ver, esta es la segunda parte de John Wick. Atención, Keanu Reeves. A Netflix. Exacto. ¿De qué se trata? Este hombre era un asesino a sueldo, un maestro. Él trabajaba para la mafia, era para los malos, hasta que asesina a su esposa. De ahí vive con su perrita, y los mafiosos, que lo tenían ahí, lo dejan tranquilo porque era un asesino feroz, imparable, le matan al perro. Él se va a conchar a todos sus antiguos jefes. Y es imparable. ¿De qué se trata esta segunda parte que él se convierte en un target? Un ex colega de él, tan bueno, asesino a sueldo como el propio Keanu Reeves, John Wick. Lo contratan para asesinarlo. Pero este hombre, que es un ejército completo en una sola persona, tiene que volver a reivocar todas sus habilidades como asesino en serie, en realidad a sueldo, para defenderse no solo en su colega, de todos los asesinos que han pagado una suma millonaria para borrarlo del mapa. El mismo director de la primera, el mismo protagonista, que ahora con más práctica, con un chique en blanco, por varios países, la verdad es que le puedo decir una sola cosa. Esto no puede ser malo. Pedazo de película. ¿Usted no lo ha visto? La raja. ¿Se ha perdido de algo? Póngase al día. Y próximamente, en febrero del año 2017, deléctese con la segunda parte de la web. Gracias. Y pagaban con unas monedas especiales. Sí, es una palabra poco empleada en inglés, pero se podría traducir como Juanito Maluro. ¿Juanito Maluro? No como te dijo Juanito Gerur. Ah, ya, ya, ya. Más que disparar, le disparo. Ya, ya, ya. Ok, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero nos queda, así que espéranos que ya volvemos. Sí, señor. Bien, ya estamos ustedes de regreso y quiero agradecer, por favor, a la gente de Bersani por esta ropa. Qué brindad, fama. Sí, la tequetita, la camisita de Bersani, ropa de hombre, stigio italiano, ahí en el Mall Paseo Santa Filomena. Ahí está el teléfono. Vayan a darse una vuelta y vayan a visitar a la gente de Bersani, ropa de hombre, stigio italiano. Muy bien, muy bien. Gracias a Bersani. Maestro, ¿qué tenemos esta noche en la experiencia? Un trato de músico, yo leo de cine y le junto a los dos, porque hoy día en el estreno...